Gracias por confiar en mí. Por mi parte seguiré formándome para compartir con vosotros temas de emociones, del cerebro, del comportamiento, porque como he dicho muchas veces, comprender es aliviar. Gracias, no sé qué decir. Incluso yo algunas veces me quedo sin palabras. Y el tema que hoy trae me interesa muchísimo porque es una pregunta que nos hemos hecho todos. ¿Qué nos quita la energía? ¿Qué es eso o esa persona que parece que te chupa por dentro? ¿Qué circunstancia te debilita? Pues de eso vamos a hablar. Marían Rojas, muy buenos días. Buenos días, Cristina, efectivamente. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que hay días que estamos sin energía, que estamos caos, que estamos apáticos, tristes, como sin voluntad, como si nos hubieran arrebatado la voluntad, si nos hubieran quitado la pila. O sea, de repente nos hemos descargado y entonces todo eso nos hace un mundo. Levantarnos por la mañana, ir a trabajar, hacer las tareas de casa, estudiar, cualquier cosa. O sea, hacer la lista de la compra. Se te hace un mundo. Y entonces, esto yo lo trabajo mucho en consulta porque es algo que los pacientes a veces dicen, Marían, ¿esto qué es? ¿Es depresión? ¿Es que tengo algo que me está sucediendo en el cerebro? ¿Es que me estoy volviendo tonto? ¿Es que estoy teniendo un problema de deterioro cognitivo? Entonces, bueno, efectivamente hay veces que hay una, puede ser una patología, pero la mayor parte de las veces es que tenemos hábitos de nuestro día a día que nos están chupando la energía, nos están chupando la pila. O sea, ¿no se trata, digamos, de una cadencia natural de los ciclos energéticos? Digo, porque yo he pensado muchas veces, estaremos a veces high y otras veces down, ¿por qué sí? Bueno, es verdad que hay personas que son más inestables y tienen épocas de muchísima energía y muchísima fuerza y otras donde se hunden y se deprimen de forma muy exagerada. El ser humano tiene épocas donde está más animado y otras épocas donde está más triste. Pero hay veces que sin motivo aparente o hay etapas que no sabemos identificar qué nos está sucediendo. Las cosas suelen tener una razón, ¿eh, Cristina? O sea, que solo la bioquímica cerebral a su son trabaje de forma inestable no suele ser lo más frecuente. Suele haber algo que está sucediendo. Lo primero y lo más clave es saber cómo estás durmiendo, porque ahí es donde se repara la pila. Amigo, el sueño. El famoso sueño. El otro día hablaba con una paciente que hemos hecho un análisis tipo consultoría estratégica de por qué no tenía energía y se me había olvidado preguntarle el sueño porque daba por hecho que es que hemos analizado hasta las cosas más recónditas de su vida. Y me decía, bueno, yo nunca te he dicho, María, que yo soy de dormir poco. Yo con cuatro o cinco horas funciono. Y digo, bueno, perdón, ahí está. O sea, vamos a empezar a dormir ocho horas, ¿no? Entonces, el ser humano necesita dormir de sueño reparador a partir de siete y nueve. Que hay gente que con seis funciona. Bueno, es un porcentaje muy pequeño, pero hay que aprender a dormir. Y dormir significa que pasas por las fases de sueño, que te reparas, que no te levantas 50 veces, que no tienes micro despertares, que no te levantas con un sobresalto, pero qué pasas al sueño REM, dónde tienes ese sueño reparador de los recuerdos, los pensamientos. O sea, es decir, el sueño, a mí me encanta, es un tema que me apasiona, pero es la clave de muchísimas cosas que nos suceden durante el día. Es decir, la causa del día está en la noche. O sea, que muchas veces ese estar sin pilas tiene que ver con que ha pasado una mala noche. Mala noche. Luego hay cosas más sencillas. Por ejemplo, hay una cosa que yo trabajo mucho con mis pacientes, que es el tema del desorden. Es decir, el desorden quita mucha energía, porque hace que nos distraigamos con facilidad, hace que nuestra mente esté mucho más dispersa. De repente no encuentras algo, te falta, la buscas, en la casa no hay armonía. La armonía da paz. Y todo lo que da paz te ayuda a recuperarte por dentro, a potenciar el sistema inmune, a encontrarte mucho mejor y en equilibrio. Y el desorden quita equilibrio. Hace que exista un caos y que inviertas muchísimo tiempo en buscar aquello que necesitas. Y entonces las personas desórdenas, hay mucha gente que dice, no, pero yo es que encuentro el orden en mi desorden y tal. Hay una cosa de búsqueda de temas y hay otra que es la propia armonía que te genera el orden. Es que el orden genera mucha armonía mental. Y todo lo que sea esa armonía nos ayuda a sentirnos mejor. Luego hay que saber moverse. Esta es una tercera cosa. Es decir, la gente sedentaria es gente que se cansa mucho más. Hay gente, otra cosa es que te pasas el día corriendo de un sitio para otro de forma apresurada o porque entendemos las cosas. Pero mucha gente piensa que por estar todo el día sentado en una silla, delante de un ordenador o en un sofá sin hacer nada, debes de estar con muchísima fuerza y con mucha energía. Y es todo lo contrario. Es decir, ese sedentarismo, el no movernos, inhibe la producción de sustancias en nuestro cerebro que nos ayudan al bienestar, que nos ayudan a sentirnos mejor. Cuando nos movemos, aunque sea 15 minutos al día, activamos una sustancia en el cerebro que se llama BDNF, BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Cristina, ¿qué pasa? Este factor que solo se segrega cuando hacemos ejercicio, yo creo que en el futuro existirán pastillas porque fortalece las neuronas, potencia las conexiones neuronales, nos ayuda a sentirnos mejor, generan sensación de bienestar. Pues esta sustancia se genera cuando nos movemos, hacemos un poco de ejercicio a partir de 15 minutos. He leído un libro este verano sobre esta sustancia y, bueno, estoy fascinada. Fíjate qué cosas, porque antes se decía, no, tiene que ser una hora, luego se decía a partir de la media hora es cuanto no sé qué, no sé cuánto. No, no, con 15 minutos ya estás haciendo mucho por tu salud. Bueno, de hecho hemos visto, imagínate qué interesante, Cristina, que si un niño va al colegio y tiene deporte lo primero, a lo largo del día le rinde más. Porque como ha fabricado esta sustancia, mucha gente dice, dejamos el deporte para la tarde, que es cuando ya están cansados y ya que hagan deporte. Bueno, pues se ha visto que después del deporte le escunde más. Si tú a un niño le mandas a un partido de fútbol, le mandas a jugar un partido de tenis, a correr o a lo que sea, en un momento que está frustrado y vuelve, le memoriza mejor, estudia mejor, porque has producido unas sustancias en el cerebro que facilitan el aprendizaje, la memoria, la concentración. Esto es alucinante, ¿eh? No, hay muchísimos grandes, por ejemplo, escritores de bestsellers, bueno, que en Follet, que por la mañana hacen un paseo vigoroso de una hora antes de empezar a todo. Porque les funcionan mejor las neuronas. Yo hubo una época que iban andando a trabajar, o sea, tardaba una hora, pero en esa hora, porque luego llegaba todo el lío de todo lo que recibía, y llegaban dando, luego es que esa hora ya no la he tenido en mi vida, me encantaría tenerla, pero ya no la tengo para poder ir caminando, ¿no? Luego hay otro tema que es la alimentación. Hay alimentos que nos desgastan muchísimo. La comida inflamatoria. Tienen un pico de dopamina, entonces tú te tomas ese producto procesado que tu cerebro necesita en un momento de bajón. En ese momento te lo tomas, sientes bien y luego te notas sin energía. O sea, si te tomas de repente una bolsa entera de chuches, digo chuches, quizás los oyentes no se tomen una bolsa entera de chuches, pero si te toman una bolsa entera de chuches, tiene un momento como de un pelín de euforia, y de repente hay un bajón, pero como que te falta energía. O la típica comida que te vas a un sitio, es que no quiero decir ningún nombre, ninguna comida, ni marca, pero te vas a estos sitios, te comes algo ultraprocesado, no sé qué tal, tienes un momento bueno y de repente notas un bajón, que alguien lo pruebe, dos horas después que dices, pero bueno. Sí, sí, pero nuestros oyentes lo saben, que por el contrario se alimentan bien y toman, por ejemplo, una buena proteína, una buena carne, un pescado, y eso se mantiene en sangre muchísimo más tiempo y te mantiene más estable. Bueno, y sobre todo que mucha de esa comida es lo que hoy en día sabemos que es la comida antiinflamatoria. Todo lo que inflama te quita energía. Todo lo que inflama, que ya entraremos en la última, que son los pensamientos, pero todo lo que te inflama te hace sentirte cansado, triste, sin capacidad de relacionarte bien. En cambio, lo que te desinflama te ayuda a estar mejor. Entonces, una buena comida, una buena fruta, un plato saludable. Por eso yo suelo decir que, por ejemplo, en octubre, este octubre, que está siendo bastante duro a nivel psiquiátrico, tanto... En noviembre estamos ya, pero está siendo bastante duro. Sí, octubre y noviembre están siendo horribles. O sea, lo estamos viendo en todas las consultas de psiquiatría. Hablaba hoy con una compañera. Está siendo difícil, ¿no? Y entonces, yo a los pacientes y a la gente que me rodea les estoy recomendando que ahora coma un poco más sano, porque este está siendo un otoño más difícil. O más difícil, o como veníamos del verano, que siempre es un poco mejor, pues en estos momentos lo estoy viendo con más claridad, ¿no? Entonces yo digo, aprovecha este mes de noviembre para comer mejor, para cuidarte más en los temas que comes. En el alcohol, cuidado, porque todos los alcoholes y los estimulantes, etcétera, todos ellos activan circuitos neuronales, lo que se llama el circuito del GABA, del glutamato, etcétera, que te dan, pues unos de ellos te excitan y luego te dan el bajón. Por ejemplo, el café y la cafeína, la Coca-Cola, etcétera, activan un receptor que es el que compite con la hormona del sueño. Y entonces te engaña a tu cuerpo y le dice, en verdad no tienes sueño. Con una sustantiva llamada adenosina. Entonces están peleados, ahí en ese momento luchan por el receptor y entonces tú engañas al cuerpo diciéndole, en verdad no estás cansado. ¿Qué sucede? Que tu cuerpo en realidad está más cansado de lo que tú te piensas, le has dado ese chute de estimulante y cuando deja de hacer efecto caes por el chute y por el cansancio que ya traías. Y de repente te notas, pues imagínate que has dormido mal, llevas una época con más trabajo, vas a base de cafés y notas que estás como de un irritable cansado, sin pila, que el mundo se te hace más bola, totalmente. Y luego finalmente el pensamiento, que si nos quejamos, que si la rumiación, que si nos ponemos siempre en lo peor, que si vivimos anclados en el pasado, que si nos hacemos la víctima en nuestra cabeza porque nadie me quiere. Todo eso, bueno, yo lo he explicado mil veces y la gente lo sabe, pero me encanta recordarlo porque es clave, el 90% de lo que nos preocupa nunca sucede, pero ese 90% tiene un impacto directo en nuestro organismo y nos cansa, y nos desgasta, y nos da tristeza. La pregunta es si podemos cambiar ese pensamiento y empezar a decir soy querido, soy una persona positiva, valgo, etc. Bueno, hay algunos de estos pensamientos, todo pensamiento genera una imagen, o sea, tú te estás imaginando, en plan nadie me quiere y te estás visualizando solo, alguien que te dejó, una expareja, tu familia no te hace caso, o sea, es decir, tú lo visualizas y eso automáticamente tiene un impacto en tu cuerpo. Entonces, parte del cuid de la vida consiste en reconfigurar cómo nos hablamos, no sé, trata de levantarse por la mañana y decir, bueno, entonces la verdad es que estoy súper acompañado porque nada no hay nada peor que mentirse, pero hay que decir, bueno, estoy tan solo como me lo estoy diciendo, estoy sufriendo tanto como me lo estoy creyendo, muchas veces el problema es que nos ponemos como etiquetas, estoy solo, nadie me quiere, soy el peor, no valgo lo suficiente, nadie me quiere, o sea, son como sentencias terribles de muerte y en verdad a veces decir, bueno, a esta persona no le caes bien, pero tienes otras que les caes mejor, has tenido una mala racha porque te has equivocado en esta pareja, pero no se diga que nadie en el mundo te quiera, entonces a veces hay que separarse de ese pensamiento que nos atormenta y hacernos la pregunta, ¿estoy exagerando un poco? ¿Cuál es el primer paso que puedo hacer para salir de este bucle? Pues quizá tengo que llamar a esta persona y resolver este tema, quizá tengo que empezar a salir de casa y empezar a moverme, quizá necesito pedir ayuda porque estoy anclado en un trauma o en una herida o en un abandono que no consigo superar, quizá es que tengo un problema de autoestima y esa autoestima me machaca y me persigue, pero hacer como un buen diagnóstico de nuestros pensamientos, o sea, ¿cómo me trato yo en lo que llamamos la voz cerrante? Esa voz que se activa cuando dejó de estar enfocado en lo que hago, o sea, si estás trabajando a tope, tu voz interior está mucho más callada, pero en un momento que de repente desconectas, switch off, te tumbas al sofá, vas paseando y de repente empieza un rum rum, ese rum rum, como sea negativo y nefasto, hace que llegues a casa agotado, no me gusta mi trabajo, no me tiene un mal orado, para lo que cobro esto no me compensa, eso es desgastante, o sea, a nivel celular se produce como un, como si se arrugara el cuerpo, no sé cómo explicarte, o sea, que el cuerpo oye como nos hablamos y el cuerpo responde a ello y el cuerpo siente que algo malo está pasando. Pues ojo, me quedo con esto, me quedo con esto de que el cuerpo oye como nos hablamos, María, efectivamente, vamos, este es el típico podcast que os tenéis que bajar de cope, de fin de semana, porque es indispensable saber qué nos come la energía y la lista está bien clarita. María Rojas, muchísimas gracias. LUCAS